Música Que tal amigos, Pueblo Con General, amigos del Face, amigos de YouTube En esta ocasión, derivado de los videos que hemos hecho de por qué vibra tu auto Me está llegando las dos flechas completas de un Mazda 3 Modelo 2013 Con el detalle de que vibra el auto y truena a la hora de meter Drive y Reverse Entonces, es automático el auto Y aquí contamos con ya la flecha, las dos flechas completas ¿Por qué se dañan los tripoides y las copas? Por cubrepollos rotos, amigos Tres, cuatro cubrepollos originales aún Pero se rompieron los de lado transmisión Y eso produce desgaste Ahí se puede ver, amigos Entonces, por eso se dañan los tripoides Aquí tenemos el del sentido contrario De igual forma tiene todo original Entonces, vamos a mostrar el proceso De desarmado Vamos a retirar la primera abrazadera De esta manera Y vamos a bollar la abrazadera Pequeña De esta manera Se hace en el lado Y para que no nos estorbe nada, amigos Este tripuide ya está roto Se hace un lado Vamos a bollar De esta misma manera Se hacen los dos procesos De desarmado Y armado De ambas piezas Aquí se puede ver mejor, amigos Si se dan cuenta Ya se deshizo el rodillo Del tripuide Y hasta se atora la pieza Ahí se puede ver Entonces Este es un detalle Por el cual Se dañan Los tripuides Vamos a generar un poco de limpieza Para que ustedes mismos vean Que trae unos topes Son dos puntos Por el lado Y esos puntos Que hacen de fábrica Sirven para que el tripuide No se salga Nada más para El proceso Del armado Que es el armado El ensamble De la flecha Sobre el auto Como vamos a hacer Para retirar el tripuide Muy fácil, amigos Con rectificador Y una piedra para pulir Vamos a desvanecer Los espacios O los topes Iniciamos Vamos a conectar aquí Lo que es la Lo que es el rectificador Se nos desconectó No hay ni un primo Y ahora sí Iniciamos No hay ni un primo No hay ni un pack No hay ni un bel De esta manera desvanecemos los topes Y así sale con mayor facilidad Sin necesidad de pegar Mostramos a que nos referimos amigos El tripod ya está desarmado Ahí se puede ver Empieza a tronar bastante hasta en terracería Y aparte genera vibraciones Me comentó el cliente que vibraba En todo momento Más cuando aceleraba con velocidad Cuando soltaba el acelerador se le quitaba Vamos a revisar de una vez la copa Para que ustedes no la vean En que condiciones Viene esta pieza En algunos casos se dañan las copas En algunos otros casos nada más se daña El puro tripoide Mostramos a que nos referimos Ahí tenemos el detalle amigos Ahí se puede ver Este desnivel Prácticamente este hoyo produce Que se dañe lo que es Prácticamente el tripoide nuevo Si no lo reemplazamos Es muy importante Reemplazar este tipo de partes Para lograr tener el resultado Que queremos Que es Corregir el problema de vibración Vamos a generar limpieza en ambos lados En los tres lados Para que veamos Si están dañados o no Ahí lo tenemos Ahí se puede ver amigos Giramos la pieza De igual forma Vamos a generar un poco de limpieza Y ahí se puede ver En los tres puntos amigos De la tracción hacia el frente Se ve el mayor desgaste Aquí ya tenemos todo nuevo amigos Así era la copa nueva Con su tripoide En buen estado El tripoide no debe tener juego Debe estar firme Estas partes son nuevas Tenemos los dos cubrepolvos Tenemos los dos tripoides Nuevamos que vamos a cambiar Junto con sus Dos juegos De abrazaderas metálicas De este lado amigos Queremos mostrar Que Vamos a mostrarles de una vez Vamos a retirar igual Lo que es Su abrazadera Original Que viene de fábrica Igual vamos a volar Lo que es su abrazadera Pequeña Y vamos a retirar Lo que es el Lo que queda de cubrepollo Más que nada Para que ustedes mismos vean Que es lo que nos refiere Que vamos a hacer amigos Checar el tripoide Si se dan cuenta Este tripoide está En mejor estado Pero También ya tiene Desgaste Como lo vamos a checar Haciendo el mismo procedimiento Que es Voy darle Lo que son los topes De fábrica Para que pueda salir Lo que es el tripoide Iniciamos Lo que es el tripoide De esta manera retiramos Lo que son Lo que es el tripoide Y mostramos Que es a lo que nos referimos Checamos Que este rodillo está bien Este también Pero hay uno en específico Que tiene desgaste Ahí se puede ver Ahí se puede ver El desgaste Que tiene Es muy mínimo Pero lo marca Ya la pieza Como nos damos cuenta Porque la triseta La triseta está completamente Marcada amigos Ahí se puede ver No está completamente Redonda Entonces Queremos mostrar Queremos mostrar Como viene la copa En algunos casos La copa se salva Y en algunos otros casos Se tiene que Reemplazar Amigos Instalamos un poco de Lo que es gasolina Y por medio De un trazo La copilamos Para poder hacer Prácticamente El proceso De chequeo De refacciones Checamos Que Esta copa Las dos primeras Piestas Están en buen estado La segunda También Y la tercera También Se va a quedar Esta pieza Simplemente Se van a cambiar Tripoides Cubrepolvos Y copa Despellada En un momento más Vamos a iniciar Con el proceso De ensamblaje Seguimos Seguimos amigos Vamos a apretar Aquí lo que es El tornillo Y El primer paso Que hay que hacer Es Retirar Lo que es Su seguro Este tipo Ya no sirve Vamos a retirar De esta manera A ver Que ya se pasa De usar más Que hoy Muy importante Nunca revolver Las refacciones Amigos Para que no haya Ningún problema Generamos un poco De limpieza Vuelvo a repetir Con un poco De gasolina Y vamos a Empezar Con el proceso De ensamblaje Generamos Instalamos De que es El tripoide El curipodio Perdón Y el tripoide Y mostramos Que este pequeño Desnivel Va hacia la barra Y la parte Más plana Va hacia Lo que es Hacia el Seguro Vaya Para no lastimar Al tripoide Le vamos a pegar En estas orillas Amigos Para que ustedes mismos Vayan viendo El proceso En estas orillas Para no Lastimarlo Entonces Instalamos Su seguro De nueva cuenta En esta posición Esto va con esto Vuelvo a repetir No vamos a revolver Nada Y ahora nos vamos En la del lado Del copiloto De igual forma Y vamos a retirarle Su seguro Amigos De esta manera Retiramos Lo que es El Tripoide Y ahora nos vamos A generar Igual Un poco de Empieza Con gasolina Para Hacer el proceso De ensambleaje Enchalamos Ahora Lo que es El curipodio Y nos vamos Con el siguiente Tripoide De igual forma La parte que tiene Este pequeño Desnivel Va hacia la barra Y la parte plana De la triseta Va hacia El seguro Entonces Seguimos De igual forma Instalamos El tripoide En esta posición Allá lo tenemos Se pueden ocupar Los mismos seguros De no estar dañados Estamos mostrando Aquí ya lo tenemos Están perfectamente Bien Y ahora vamos A proceder A ensambiar Y ya tenemos Los dos seguros Ya instalados Entonces El siguiente Proceso Que vamos a hacer Es engrasar Las copas Para ensambiarlas Seguimos amigos Con el proceso Ahora vamos A instalar La grasa Adecuada Para el mejor De los funcionamientos De este Mazda 3 Vamos a retocarla bien Y vamos a Empezar a Ensambiarla Como la vamos a hacer De esta manera Guiándola poco a poco Vamos a agregarle El excedente De grasa Amigos Este tipo De junta Homocinética Llevan Aproximadamente Unos Son partes Bastante amplias Sobre unos 250 gramos De grasa Siguiente Siguiente paso Sería Acomodar Lo que es El tri Porque El cure polvo Pero Vamos a acomodar Lo que es El cure polvo Junto con La Copa Para ensamblar Vamos Vamos a Retirar Bien Bien El excedente De grasa Y nos Apoyamos Con un Trapo Para Generar La Limpieza Adecuada Para evitar Que se nos Resbale La Abrazadera Siguiente Paso Amigos Sería Ensamblar Lo que es Lo que es Aquí Con las Pinzas De las Abrazaderas Instalamos Lo que es La primera Prácticamente La primera Abrazadera Pero para Que nos Quede Bastante Trincada Vamos A Regresarle A un Diente Menos Ahí Se puede Ver Entonces Nos Apoyamos Con El Desarmador Para Guiar El cure Polvo Sobre La Copa Ahí lo Tenemos Y Con Las Pinzas Normales Vamos A Hacer El Primer Tres Sella Tres Sella Y Sellamos Con Las Pinzas Especiales Retiramos El Excedente Bien Bien De Graso Volvemos A Tener Un Poco De Limpieza Amigos Y Ahora Vamos A Acommodar El Cura Polvo En Posición En Posición Donde Trabaja Y En Un Mundo Más Instalamos La Abrazadera Pequeña Seguimos Amigos Ya Accomodamos En Posición Lo que Es el Cure Polvo Ya Estamos Retirando El Aire Y Vamos A Proceder A Sellar Lo que Es La Abrazadera Prácticamente Sellar El Cubre Polvo Vácido Y Vamos A Proceder A Sellar La Abrazadera Pequeña Pre Apretamos Y Al Final Sellamos Verificamos Que No Hay Fuga De Aire Si Hubiera Fuga De Aire Se Oiría Luego Esta Ficha Ya Quedó Perfecta Hacemos Un Lado Esto Y Ahora Nos Vamos Un Adilado Derecho Que Es La Copa Con Extensión Y Base Ballero Está En Buen Estado No Hay Nen Problema Ya Intercambamos El Tripodio Cubre Polo Y Ahora Nos Vamos A Ensamblear La Grasa Correspondiente Para Un Comodamos En Posción El Tripodio Y Empezamos A Guiar Vamos A Generar Y Vamos A Copiar La Grasa Que Le Hacía Falta Para Un Buen Sancionamiento Lo Tenemos Y Ahora Vamos A Comodar Lo Que Es En Posición Lo Que De Extensión Si Están Aquí A A Veces Nos Tenemos Que Apoyar Con Otra Persona Amigos Para Poder Hacer El Proceso Adecuado Entonces Vamos A Ensamblear Lo Que Es La Abrazadera Vamos A Llegar Lo Más Que Noten Y Más Más Esta Abrazadera Nos Estaba Llegando Perfectamente La Otra Nos Estaba Dando Un Poquito De Menos Por Esos C Trinco Acomodamos En Posción Verificamos Que Todo Está Bien Y Ahora Si Procedemos A Pre Apretar Y Al Final Vamos A Sellar Continuamos Igual El Excelente De Grazo Y Con Esto Vamos A Regresar Lo Que Es El Cubre Pollo Y Instalamos El Desarmador Para Seller La Pieza El Vacío Y Aquí No Es Necesario Que Nos Apoyemos Con Alguien Tengamos Aquí La Extensión Suelta Y Al Final Le Acercamos Lo Más Que Nos Ve La Abrazadera Pequeña Pre Apretamos Y Al Final Sellamos Generamos Por Último La Limpieza Correspondiente Y Con Esto Vamos A Hacer La Última Prueba Que Es Sellar El Curepollo Para Ver Que Haya Quedado Perfectamente Sellado Ahí Se Ve Ahí Se Quedó Perfectamente Bien No Vamos A Generar Limpieza Amigos Porque Le Urge Al Quiente Nada Más Hicimos El Vido De Rápido Pero Mostramos Ambas Flechas Como Quedaron Está Perfectamente Armada Y Lo Mejor Que Está Detallada Para Corregir El Proceso O El Detalle Que Tenía De La Blanca De Vibrasia Ya No Tiene Juego Ninguna De Las Dos Piezas Mostramos Este Igual Que Tampoco Tiene Quedó Perfectamente Firme Nos Unicamos En Jutepec Morelos México Somos Tamas Y Billones Somos Los Expertos En Este Rubro En Este Rambo De Las Fuerzas Hemos Genéticas Damos Asesoría Personada Con Nuestros Quintos Seguidores Dudas Comentarios Háganmelo Saber Para Que Nos Comunicando Con Ustedes Nota Este Tipo De Fallas Es Problema De Vibración A la Hora De Ir Acelerando Con Velocidad En Drive En Automáticos Y En Standard A la Hora De Ir Acelerando Con Velocidad En Segunda Tercera Cuarta Uno Suelto Acelerador Se Le Quita La Falla Y Aparte Que Re Re Tercera Y Re Re En De Hora Por Su Tensión Amigos Gracias Y Nos Vemos En El Siguiente Vídeo Les Mando Un Saludo A Todos Saludos